No, pero está llegando, ¿no? Viene que lo que hay. Cuídate del jolopero, remix, con la verdadera gente que están metiendo nombres en esto. Esto es un paquete de galletas, mire, no, man. ¿Me llegaste? Sensato del patio, vuelvo y repito. Dj Forty produciendo los verdaderos tigres, Chaka, Alba. Dígase el Black Point, hermanito, el Berry. El Fote. El Fote que está activo. Chivo ahí, esa es el Big, Big K. Big O. Big O, que está activo. Esos son los que van a meter nomás en la vaina, en el remix. Y hay una sorpresa. No le para ganar. Chaka. Tranquilito. No le para ganar. No, no digo así, que para allá. No le damos lo que te voy a dar. Cuídate del jolopero, me damos el jolopero. Cuídate del jolopero, manito. Mis, cuídate del jolopero. Porque mi blog es un tripleo. Mi blog, mi blog es un tripleo. Cuídate del jolopero. Flowrd.com. Manga todo ahí, no tienes que ir para ningún lado. Ahí tú hay ya todo, Flowrd.com. Ve, Flowrd.com. Flow de República Dominicana, no tengo mucha luz. Ya, a los malfabetos hay que deletriárselos. Oye, oye, oye. DJ Fori, manito. DJ Fori. Las payolas heavy ahora, para que no se me queden los tigres. La 171 y auto con Anthony. Morenaje, Clave. Cacao. Cacaíto, que he frustrado con Mimio. Yo creo que era un toro. Emilio en Santiago, controlando la emisoria. La vaina heavy. Eso es la gente que... Oye, que los que estamos... Mimio Design. Oye, que los que estamos... Nos fuimos en el payoleo. Ya que en el payoleo. El Chobi en Isbro. César en Wix. Ve. El cocodrilo en Morrie. Mi socio Tirapó, que está en Davison. Los verdaderos trini. La gente que está en activa, en 182. El jefe. Villajuana. Leo. Flomina. Choco. Todos los tribus que están activos. La mafia. Sherman Academy, que están fríos. La gente de culo. ¿Qué es lo que te digo? Team Rabia, que no se queda. Payoleo, manoma. Payoleo. Free cola, free popola. Free tiguerito. Free jefe. Free todos los presos. Free todos los tribus que están activos en el Estado. Ve que es lo que hay. Y cuídense de los joloperos también. Ayer los minas. El foster. El cirujano nocturno. El libro. La página. Es lo mismo todo. Los tigueros que están activos allá. Lápiz consciente. Suve. Los tigueros de frío. Puñalave y hucha. Un ocho nuevo. Karin Lendewood. H.K.A. Bollboni. Sosa Wishblah. Metiendo no más. No le paren a nada que esto es una broma. Flowrd.com, manito. El rey de los YouTube. LK.A. La quinta avenida con la contora y los flow. Llega a la vaina. New York City. Bookie Down Brown. Pow, pow. Cuídate de los joloperos, manito. Cam Bombeo. Son negros que están fríos. Peyo. Cam Bombeo. Sí que están balbocle. Cam Bombeo que debe hacer la vaina a uno. Robby Hickman. Mario el empresario que no se queda que están fríos. No le paren a nada. Baby Dean que está activo. Tengo rabia que está frío. Que lo que es. Ponganse por favor. Jajado cumpleaños hoy. Jajado cumpleaños hoy. La droga que rompa. La droga en la pompa. Sienta la trompa. Tira una yopo. Vamonos a la trompa. Compa. El que pierda se va a meter por la ventana. Vamos. Y va a sacar la marihuana. Ahí. Ahí que va. Ya. 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 Otra vez. ¿Eh? Otra vez. Cripe. Venga lo que hay. Sosa, Wich, Black. Un mensaje para los holocaustos. Black. DJ Fonja. Yo. No ronca. ¿Quién rompa? La droga en la pompa. Cierra la trompa. Tira una yopo. Vamonos a la trompa. Compa. El que pierda se va a meter por la ventana. Vamos a rapar de gente. Y va a sacar la marihuana con cuidado. Que somos los del Mercedes con vidrio amado. Te secuestramos instinto en ambos en la habitación de al lado. Violado. Y muerto en una hora si no han pagado. Con cigarros torturados. Casi rumbo al otro lado. Y cuídate del jolopero. Estaba duro jolopero que tiene que cuidarse. Mi pana, ese va a ser el Ra del momento. Yo te den. Ese va a ser el Ipa del momento. Ese va a ser la revolución del momento. La revolución. Ahí va a ver hasta gente cantando. Ese va a ser la revolución y no hubiesen ellos. Tú va a ver. Tú va a ver. Gente cantando así, ópera y de todo. Tú va a ver, hay una película. No va a ser por la resaca. ¿Dónde está mi pa... Mira, para que le llegue. Mira, mira cómo que viene. Mira, este es Alpa. El chamaquito que estaba preso y de que salió es rompiendo. No, pues ese tío... Te guardo un preview de lo que viene exclusivamente. Viste, exclusivo. Nadie oído esa voz. Tú lo acabas de tener ahora en un YouTube. Tú eres golotero, tú eres golotero. De mi mano, mi mano, mi mano, mi mano, mi mano, mi mano. Aquí no seamos, fumamos y tú mamamos diario. Estas son las cosas que se hacen en mi barrio. Nadie está contigo en hora de comer. Si eres tú que trae muchas, te van a romper. No importa si eres del coro y conoces a fulano. No importa si eres de blocos, aunque haces en otro lado. Si eres tú que trae la vaina, te la quitan. Por más le vuelve que tenga, te dan una visita. Mi coro mete mano. No va así como bello. Tu coro no pelea. Torito saca mi pie. Ahí está todo ya. Ya demasiado. Eso fue mucho ya. Esa gente se desayunaron con eso ya. Demasiado, demasiado.